Música Evidentemente, creo que tenemos calidad para competir y ganar a cualquier equipo de la liga Y está claro que ahora mismo no lo estamos haciendo, no por quitarle mérito al rival, pero muchas veces es de mérito nuestro Tenemos que conseguir dar un paso más en defensa, pero no de boca ni de palabra, que es lo que estamos haciendo Hablamos mucho de defender, 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 trabajamos mucho durante la semana el tema de la defensa Pero luego llega el partido y no nos ponemos Y hay que corregir ese problema, hay que corregir el problema sobre todo del balance defensivo Y el tema de las pérdidas de balón, somos el equipo que más o menos pierde la liga Y normalmente las pérdidas se transforman en canasta fácil del rival Sí, sí, está claro que Más Dos Team es un jugador muy importante Tenía que ser o tiene que ser el jugador interior referencia en ataque Y luego un buen jugador interior en defensa Porque si es verdad que Kirin eso es sobresaliente Pero queríamos tener a dos jugadores que eran inteligentes además tácticamente Y que podíamos hacer un montón de cosas con ellas Lamentablemente con su lesión de espalda no puede estar en ninguno de los lados del campo Y lo notamos, porque atrás es un jugador para generar sus propios puntos Perdón, en ataque, para generar sus puntos No tiene velocidad para hacerlo Y en defensa tiene poca lateralidad, ahora mismo poca velocidad Para defender movimientos de uno contra uno de pivots Yo creo que es un paso de todos, no es un tema de que le entrara conciencia a nadie Ni que los jugadores, yo creo que el primer punto es que cada uno se mire a sí mismo en los errores Los problemas que suelen haber en estas situaciones es que la gente empieza a mirar al de al lado Y el de al lado, el de al lado, el de al lado, el de al lado Y el último mira al primero Y esa no es la solución La solución primero es mirarte a ti mismo Asumir los errores que estás haciendo Querer mejorarlos y evolucionar en ellos Y luego no mirar al de al lado para echarle en cara Sino mirar al de al lado para ayudarle también a mejorar Y eso es lo que nos falta ahora mismo Nos falta el dar un paso adelante individualmente Y luego empujar al de al lado para que vayamos todos en el mismo sentido Sí, está claro que ellos ahora mismo tenían aspiraciones muy grandes Como también te digo que están a dos partidos del segundo puesto Y la liga todavía queda mucho Pero bueno, han perdido dos partidos seguidos Parece allí siempre es una plaza con mucha presión Y sí es verdad que hay ruido Pero bueno, ellos tienen una calidad increíble Han jugado buenos partidos Han ganado a equipos como Burgos El otro día con Alicante compitieron hasta el último cuarto O sea que están bien Es un equipo muy peligroso Tienen muchísima polivalencia Un equipo muy completo Tienen jugadores determinantes en el poste bajo Jugadores exteriores como Winchester Que conocemos perfectamente Tienen muy buen equipo Y un excelente entrenador Que sabe cómo dar la tecla Qué tecla hay que dar para que este equipo funcione Pero el otro día por ejemplo estuvimos bien Estuvimos bien El otro día ante el segundo mejor reboteador ofensivo de la liga Fuimos capaces de dejarlo muy por debajo de su porcentaje Incluso nosotros ser mejores que ellos Es evidente que un equipo como este Que tiene problemas defensivos Si encima de perder balones Les damos una opción al rival Es muy difícil ganar Y el claro ejemplo es que metemos 90 Y aún así solo hemos ganado un partido